Hola chicos, estoy probando cosas nuevas y creo que este ángulo me encanta, ya me diréis vosotros que opináis aunque no tengo muy claro si he centrado bien la cámara Hoy os traigo una nueva reseña de esas de verano que todavía os debo pero tengo que decir que es la última porque el resto de reseñas que os voy a traer ya los leí después del verano con lo cual o bien van por parejas porque tengan temática similar o bien van individuales y tardaré un poquito menos en hacerlas pero para mí es muy importante porque ha sido una autora y sigue siendo una de mis autoras favoritas y es muy importante porque aunque el libro que os voy a traer hoy está en inglés sé que una editorial española llamada editorial PAC o PUC como vosotros los queráis pronunciar va a traerla próximamente en castellano y estoy muy contenta así que no voy a estar más tiempo sin deciros que autora es por cierto, si eres nuevo, mi nombre es Clara y has accedido a The Infat a una de las reseñas en castellano espero que te quedes y que te guste mucho el viaje si no eres nuevo me alegro mucho de tenerte al otro lado de la pantalla bueno, ya, sin más dilación porque no quiero haceros esperar este es el libro que os traigo, espera que no lo veis bien me voy a acercar, todo sea que tire algo, ya verás The Sabat son de V.E. Swap es una novela, bueno, el empiece de una buología que esta autora escribió, esta autora es una de mis autoras favoritas porque escribió un libro que se llama Vicious que es para adultos, esto es para juvenil y desde entonces me he enamorado de ella completamente escribe de manera muy visual pero vamos, ya hablaremos de esto más adelante en este caso, como ya os he dicho, es la primera parte de una biología que se llama Los monstruos de Verity o Monsters of Verity, como se diría en inglés no sé cómo la editorial española quiere traducirlo pero en este caso, ella apuesta por una novela de fantasía ambientada en un Estados Unidos posterior al nuestro con lo cual, muy deteriorado entonces, en esta historia lo que queda de Estados Unidos en una zona en concreto que se autodenomina Verity Verity, hay una guerra o hay un enfrentamiento entre la zona rica y la zona pobre y vosotros me diréis, ¿qué enfrentamiento? pues es que, anteriormente, años atrás hubo una guerra entre humanos y monstruos entonces, en la zona rica comandada o vigilada por el mafioso denominado Harker él es el que controla a todo el mundo y hay una zona de seguridad en la que la gente rica puede vivir pero pasada esa zona pueden aparecer monstruos y vosotros diréis, ¿cómo va a haber monstruos? pues sí, los monstruos son reales y suceden cuando una persona hace actos muy barbáricos se crea un monstruo puede haber tres tipos de monstruos los Sunai, los Malakai y los Korsai cada tipo de monstruo actúa de una determinada manera y hace daño a los humanos entonces, hay una barrera que separa lo que se supone que es la parte civilizada de la parte que no lo es pero en realidad el mafioso que os he comentado Harker guarda más secretos de los que puede contar uno de ellos es que tiene una hija que se llama Kate y Kate está deseando volver a casa cuando lo hace se cruza en su camino otro chaval que se llama Frederick que también tiene sus propios secretos y yo hasta ahí puedo leer este libro me gustó mucho me pareció que la idea de los monstruos y el enfrentamiento entre dos bandos que tiene maneras de proceder completamente diferentes así veis mejor el libro es muy chulo me gustó mucho la idea y me lo pasé muy bien como ya he dicho antes lo bueno de Victoria Suave es que es capaz de crearte un mundo muy bien descrito de manera que las acciones que se suceden las tienes muy bien dibujadas en la cabeza es casi como estar viendo o jugando a un videojuego es casi como si estuvieras dentro del libro eso está muy bien y como ya me tiene acostumbrada esta mujer ella su manera de narrar es muy personal entonces ella lo que hace es en este caso cada capítulo te lo cuenta un personaje y cada personaje tiene una manera de hablar y de narrar las cosas muy específicas por ejemplo hay un personaje que tiene afinidad con la música y un instrumento en concreto entonces toda la narración es muy rítmica parece casi como si estuviera tocando ese instrumento y me gustó mucho el final es apoteósico el final toda la parte digamos de un de la mitad hacia adelante es trepidante es de no parar de correr de huir y de intentar entender y encajar las piezas de quien miente a quien pero también os digo le di tres estrellas le di tres estrellas porque aunque me gustó mucho por los detalles que os he dicho no llegué a conectar tanto con los personajes como yo pensaba porque por ejemplo en vicios que es completamente diferente y es un género completamente diferente con lo cual hay más licencias es más violento y eso que esto tiene parte de violencia pero no tanta en vicios conecté muy bien con los personajes por horribles que pueda parecer puedan parecer y horribles que sean y aquí me pareció que está muy bien planteado pero que este libro no llegaba a ser tan bueno y tan atrayente como los demás o el otro que yo he leído de todas maneras también este es el empiece de una etiología como ya he dicho el final me pareció apoteósico que es esos finales que dices Dios necesito el siguiente libro ya y estoy deseando de verdad que lo traigan en español porque quiero ver como han conseguido traducir todo lo que pasa aquí dentro toda la acción que pasa aquí dentro y quiero ver si a lo mejor es un problema de que yo cuando estaba leyendo el libro en inglés no estaba lo suficientemente concentrada o impregnada de la historia a lo mejor en la traducción consigo encariñarme un poquito más con los personajes y no dejarme solo llevar por el ritmo de la historia aún así aunque lo diera tres estrellas es un buen libro me da la sensación de que la idea es súper chula la ejecución de la acción y de las peleas es muy buena y bueno es B.E. Swap esto es así yo estoy deseando que esta mujer venga a España una firma porque es que la tengo que conocer me parece una de las mujeres escritoras de fantasía en el panorama actual que mejor entiende a sus lectores que mejor habla a sus lectores y que mejor transmite mensajes a través de sus libros yo esta mujer solo tengo que aplaudirla si no lo habéis leído y os apetece ya os digo la editorial española que ya he mencionado antes con la cual no estoy participando para hacer esta reseña vale esta reseña la hago porque quiero y no me han dicho nada de mencionarles ni nada esta mención la hago porque quiero si queréis leerlo en inglés está disponible a través de las páginas normales de compra online pero si queréis leerlo en español queda poquito para poder tenerlo en nuestras manos y bueno pues esto es todo esto es This Sabbath Song y es una de mis lecturas de verano favoritas ¿alguna vez habéis leído algún libro que utilizara la música como elemento? y si es así ¿cuál es? decídmelo en los comentarios y si habéis leído el libro por favor no paréis de decirme que os parece porque a lo mejor os gusta algún elemento o habéis destacado un elemento que me haga conectar más incluso con la historia por si acaso nos vemos la semana que viene ¿vale? hasta luego ¡Gracias!